¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos, inicio de la temporada juvenil de otoño 2022 en Onefa, conferencia metropolitana, hoy da inicio a esta temporada de fin de año, los Cowboys Lomas Verdes visitando a bujos del Instituto Politécnico Nacional. ¡Listos para comenzar el encuentro, Cowboys Lomas Verdes! Se encargan de la patada inicial, a punto de comenzar temporada, ahí está, Cowboys con el Kiko, problemas por el fildeo de parte de Búhos, la evolución va a ser escasa, si no es que negativa por parte de Búhos, quienes partirán la temporada 2022 de otoño desde su yarda 34. Entrará la primera oportunidad, el balón colocado finalmente en la yarda 35, desde ahí Búhos con primera oportunidad, una carrera lo que manda el Head Coach del Politécnico Nacional, una carrera que les da 11 yardas en este primer ataque terrestre para Búhos. Primera oportunidad, 10 por avanzar, yarda 41 para el Politécnico, busca a Core Bag, echa para atrás, va al pase, va largo y es incompleto, acarició la gloria este receptor, pero no pudo controlar el envío, quedó incompleto. Segunda oportunidad, misma oportunidad, segunda oportunidad, 10 por avanzar, de escopeta nuevamente Core Bag, y otra vez va por tierra, por el centro del campo, Cowboys ya ajustó, ya no permitió gran ganancia en yardas por tierra, y en el medio campo, Búhos va por tercera oportunidad, el balón en la yarda 50, Búhos buscando 6 yardas para mantener la ofensiva, Core Bag va a ir al aire, suelta, rápido al lado derecho, completo, pero atenta está la defensiva de Cowboys, y detiene ahí justo al medio campo, al receptor, entrará la cuarta oportunidad, situación de equipos especiales, en el campo de juego. Bola muerta, favor personal en contra de Búhos, se aplican 15 yardas de castigo, y entra la cuarta oportunidad para el Politécnico. Ahí está equipo especial que despeja, por parte de Búhos, el equipo de Cowboys, coloca 2 fíldes, y allá va el despeje, bueno el fídeo no, tiene problemas, ya levanta el balón, bueno el bloqueo, se tropieza un poco, sigue, quitándose contactos, y por fin Cowboys, tiene la ofensiva, en su yarda 27, primera oportunidad, 10 por avanzar, ahora va, sale rolado, al lado derecho, encontró el camino, buscó la carrera, la encontró, y se queda, muy cerca, de la marca del primero y 10, sin reunión, jugadas en serie, por parte de Cowboys, otro primero y 10, el primero de la tarde, para la visita, allá va por tierra, ahora por el lado izquierdo, siguiendo la cortina de bloqueo, se está escapando, sigue moviendo las piernas, cruza en medio campo, ya está del otro lado, y Cowboys en dos jugadas, ya está en la yarda 43, del terreno que defiende Bugos, ahí avanzando, de manera rápida, el equipo de Lomas Verdes, ahí buscando, alguna opción al aire, ahora va, suelta al lado izquierdo, va largo, y, se queda corto, el receptor, más bien se pasó en su trayectoria, quedó incompleto el envío, y entra la segunda, y 10 por avanzar, segunda oportunidad, ahí va el pase, y, su lado derecho, completo, y, listo ahí, el receptor, aguantó el contacto, mantuvo la posición del ovoide, tercera oportunidad, y 6 por avanzar, tercera oportunidad, va Bugos, buscando esas 6 yardas, para mantener el ataque vivo, va Korebat, se planta, va al aire, suelta al lado izquierdo, en la derecha, encontró, por un momento, tuvo el balón en sus manos, pero el contacto de la defensiva, no permite el control total, queda incompleto el pase, cuarta oportunidad, para Cowboy, cuarta oportunidad, allá va el disparo, le aguanta la línea, suelta el brazo, el corebat, tiene al hombre, es incompleto, buena la cobertura, del defensivo de Bugos, a pesar de ser rebasado, alcanzó a manotearle, y le quita el balón, de las manos, al receptor, preparado Bugos, la primera oportunidad, se va con ganancia, queda un par de, pañuelos en el campo, vamos a ver, de qué se trata, esta señal, hay un sujetando, en contra de Bugos, así que a partir del punto del foul, 10 yardas para atrás, de castigo, regresamos a las actividades, después de la aplicación del castigo, va largo, Bugos, en una segunda oportunidad, por tierra, recuperan un par de yardas, perdidas por el castigo, se colocan ahora, en una segunda oportunidad, todavía sigue siendo largo, para avanzar, para el equipo del Politécnico Nacional, se juega, segunda oportunidad, ahora va para atrás, busca el receptor, reencontró ahí a la derecha, completo el envío, aguanta el castigo, bueno, el contacto defensivo, para evitar que más ganan, después de la recepción, y tenemos a Bugos, en una tercera oportunidad, y situación complicada, porque están a 5 yardas, del primero y 10, rompiendo la línea de golpe, el equipo guinde y blanco, buscando esas 5 yardas, para mantener la ofensiva, van a ir por tierra, el centro del campo, es atacado, y es este, buen avance, para Bugos, un ataque de 11 yardas, para el corredor del Politécnico Nacional, que ya cruzó medio campo, y pone a su equipo, en la yarda 47, del otro lado, primera oportunidad, 10 por avanzar, Bugos, en la 47, del campo que defiende Cowboys, corre back, aguanta, aguanta, va a ir largo, al pase, y es incompleto, pase demasiado largo, muy ambicioso, pero se quedó, en el, ahogado, la emoción, en la garganta, de los seguidores de Bugos, del Politécnico Nacional, hago ahí un pañuelo, en la jugada, vamos a ver de que se trata, es un hombre ineligible, en zona de pase, así que se aplican, 5 yardas de castigo, en contra de Bugos, y repetimos primera, ahí va Coreback, por el centro del campo, y vamos a ver donde llegó, al medio campo, justamente gana, una yarda en este carrero, Bugos, vámonos a, tercera oportunidad, para, Bugos, balón, sobre la yarda 50, justo medio campo, colocado a la ofensiva, del Politécnico, van a correr, por el lado derecho, sigue la cortina de bloqueos, colapsa, el bloqueo, Cowboys detiene, entra cuarta oportunidad, nueve por avanzar, vamos a ver, si entra el pateador, o se mantiene el Coreback, en el campo de juego, el despeje, por parte de Bugos, una patada, bastante buena, por parte del Politécnico, que, evita la devolución, por parte de Cowboys, y tendremos, otra serie ofensiva más, del equipo de Lomas Verdes, desde la yarda 20, la primera oportunidad, por parte de, segunda oportunidad, seis por avanzar, para Bugos, y busca el pase, el lado derecho, completo, se mete a los números, se sale, agarra, la lateral, encontró un camino, y se escapa, hasta la yarda 36, donde tendremos, otro primer día, para Cowboys, Lomas Verdes, el balón, en la yarda 34, primera oportunidad, para Cowboys, van por tierra, busca, se escapa, sigue los bloqueos, uno más, rompe contacto, va para afuera, y tenemos, tenemos, otro primer 10, después de una carrera, de 14 yardas, para Cowboys, moviendo de, grandes yardas, por tierra, el equipo de Cowboys, otra vez, resbalado al lado derecho, en esta ocasión, allá justo Bugos, y detienen al corredor, atrás de la línea de golpeo, a Boy Buscalares, y está aceptado, viene la evolución, por parte de Bugos, y, tanto pasa al aire, en algún momento, alguien la tenía que atrapar, y en esta ocasión, el equipo Politécnico, se lleva la jugada grande, en jugadas aéreas, Primera oportunidad, 10 por avanzar, por abajo, va a buscar, suelta al aire, pase, incompleto, lo, alcanza a tocar las manos, pero no se queda con la recepción, segunda oportunidad, pase, el lado izquierdo, pase completo, está escapando el receptor, aguanta el contacto, gana todavía un par de yardas más, en el tacleo, y cruza medio campo, y está del otro lado, en primera oportunidad, yarda 29, búhos, cerca de la zona roja, ahora Bugos busca al aire, y es incompleto, el receptor, se sigue en su trayectoria, era, hacer un pequeño corte, hacia la derecha, hacia afuera, pero, no se entendieron, coreback y receptor, y queda incompleto el pase, primera oportunidad, 10 por avanzar, coreback aguanta, aguanta, número 4, se hace un corte a la izquierda, suelta el envío, y, quedó muy elevado, para el receptor, incompleto, segunda oportunidad, para Bugos, para Bugos, para Bugos, va largo, número 4, el pase, es incompleto, tercera oportunidad, coreback suelta el pase, lado derecho, completo, ya está creado, sacado del campo, cuarta oportunidad, para Bugos, vamos a ver, si el coreback se mantiene, van por el primer gol, o van por tres puntos, ahí abajo, buscando al aire, suelta el pase, es completo, vamos a ver, si alcanza, a llegar al primer gol, donde se planta, el oficial, me parece, si hay movimiento, del dado, se caen las cadenas, primero gol, para Bugos, iniciamos, el segundo cuarto, del encuentro, con Bugos, en primer gol, yarda siete, van a ir por tierra, buscando romper, las diagonales, y en este avance, se gana, una yarda, vía terrestre, la carrera, baja el defensivo, aguanta el contacto, el corredor, y se mete, las diagonales, el equipo de Bugos, convirtiendo, el primer touchdown, de la temporada, en casa, los duos, abren, y se van arriba, seis puntos, a cero, en contra de, Cowboys, lo más verdes, estamos, punto extra, entran a bloquear, no hay, nada de bloqueo, el extra es bueno, siete, a cero, lo gana Bugos, hay un pañuelo, al final de la jugada, vamos a ver, de qué se trata, es en contra de Cowboys, se declina, el extra es bueno, y nos quedamos, siete, para Bugos, cero para Cowboys, en el inicio del segundo cuarto, van a la evolución, por parte de Bugos, más bien, el pateo, el regreso, por parte de Cowboys, está siendo bueno, lo taclean, de una forma, un poco descompuesta, se levanta, sin problema alguno, desde la yarda, Cowboys, con primer 10, ahí va, Coreback, dejando al corredor, por el lado izquierdo, encontró, y ganó, dos yardas, en este carrero, Cowboys, segunda oportunidad, busca receptor, y, es incompleto, se metió el corner, le metió las manos, desvió la trayectoria, y lo voy, y queda incompleto, el pase, de Lomas Verdes, tercera oportunidad, ocho por avanzar, ahora va buscando, receptor, buscando, suelta el pase, incompleto, estaba solo, pero, también estaba, el defensivo cerca, que parece, fue lo que, titubeó un poco, el receptor, en alcanzar, el ovoide, cuarta oportunidad, y, hay un tiempo afuera, por parte de Bullock, ahí está el centro, jugada de despeje, aguanta un poquito, la patada, va a haber devolución, por parte de Bullock, el regreso, está siendo bueno, y, cerca de medio campo, se va a quedar, una ofensiva más, en el segundo cuarto, para Bullock, del Politécnico Nacional, segunda oportunidad, Ahora va, buscando, buscando Receptor, va a ir largo Y es completo Se lleva el ovoide A pesar de la cobertura De dos defensivos Logra llevarse el ovoide Y estar del otro lado En un pase largo de más de 40 yardas Primero y 10 para Búhos En la yarda 15 Allá va, Coreback Dejando al corredor en esta ocasión Ahí buscando alguna opción más Gana yardas, unas dos Segunda y ocho para Búhos Segunda oportunidad, ocho por avanzar Coreback dejando por el lado derecho la carrera Bueno, el avance Hay un par de pañuelos Al final de la jugada Bien, bien marcado, bien Segunda oportunidad Y 20 por avanzar Coreback busca Receptor No encuentra Ya voló un pañuelo Sale rolado el Coreback Buscando recuperar yardas Pero Con el castigo Vamos a ver de qué se trata Hay un sujetando Otra vez en contra de Búhos Otras 10 yardas por atrás Para el equipo Politécnico Allá va la carrera por el centro del campo Una carrera de 7 yardas Todavía le faltan 23 Tres a Búhos Para primero y gol Ajustamos la toma A 23 yardas Para Búhos Tercer oportunidad Busca por el lado izquierdo una carrera Se está escapando Busca las diagonales Pero se va a quedar todavía un poco lejos del primero y gol Entra la cuarta oportunidad para Búhos Y le faltan 10 yardas para primero y gol El gol de campo va a ser Malo Le faltó Unos 15 centímetros para arriba Porque pegó en la base del poste Queda malo el gol de campo Y entra primero y 10 para Cowboys Primera oportunidad 10 por avanzar Pase completo Aguanta el contacto Se queda con un avance de 7 yardas Vía aérea el equipo de Cowboys Pero hay un pañuelo Ahí el oficial se acerca con Búhos Sujetando en contra de Cowboys Primera oportunidad Y 20 por avanzar Ahí está el pase Se lo llevó Es completo el envío Y Cowboys tiene primeros días en la yarda 45 De inmediato se levantó la ofensiva Van por tierra Y en esta ocasión Atraviesa como cuchillo en mantequilla Este linebacker Y captura Al corredor Después Casi inmediato Recibió la bola Estaba el contacto del defensivo Perdiendo de esta forma 5 yardas La ofensiva de Cowboys Segunda oportunidad Y 15 por avanzar Balón en la yarda 40 Va a buscar al aire Suelta el pase El centro del campo Incompleto Parecía que le iba a interceptar Pero se alcanzó a meter El receptor Tercer oportunidad Pase pantalla Pase incompleto Para acá Voy Cuarta oportunidad Mismas 15 por avanzar A despejar el ovoide Una patada bastante alta Por parte de Cowboys Hora del campo Viene búhos Con primero y diez Segunda oportunidad Y diez por avanzar Ahora vas Busca, busca Por tierra Encontro El corredor Se rebasa La yarda 40 Llega hasta la 42 Desde ahí Segunda oportunidad Para Búhos En este segundo cuarto Del encuentro Segunda oportunidad Y cuatro por avanzar Ahora vas Baja la pelota Van por esas Diez yardas Pero la defensiva Solamente le permite Tres En este acarreo Segunda y siete Para búhos Ya en campo Que defiende Cowboys Ahí va Coreback Por tierra Está empezando A ganar yardas Se acerca La yarda 40 Y de ahí Le faltarían Tres yardas más A búhos Para concretar Un primero y diez Tercera oportunidad Tercera oportunidad Coreback va Para acá Para toda la defensiva Y echó para atrás Del Coreback Lo captura Lo hace perder Yardas Mientras Cuarta oportunidad Para Búhos Situación de despeje Para el equipo Politécnico Preparados para el despeje Dos fingers De la parte Trasera de Bulldog Y aquí viene El equipo De Lomas Verdes Primera oportunidad Diez Por avanzar Bueno va a ser Un largo yardaje Para avanzar En primera oportunidad Para Cowboys Cuando hay Un tiempo Fuera Ahora si El ajuste Eran las cadenas Estaban colocadas Como primero y veinte Y debía ser Primero y diez Y así se quedó Primero y diez Pase Completo No Se le olvidó Llevarse el balón Lo tuvo en las manos No lo controló Queda incompleto El pase Segunda oportunidad Coreback tiene tiempo Tiene tiempo Se tiene que escapar Porque no encontró El receptor Y en el desliz Le pegaron Queda lesionado El Coreback Esperemos su pronta Recuperación Bueno regresamos Después de la recuperación Del Coreback Mientras la ofensiva Y es perseguido El nuevo Coreback No se puede escapar De la presión Tiempo fuera Por parte de Cowboys Para regresar A una segunda Y catorce Por avanzar Segunda oportunidad Y son 15 Son 15 las yardas Que tiene que buscar Cowboys Pase completo Pero de inmediato Está la defensiva A pesar de que Sigue moviendo Las piernas Pierde una yarda Al receptor De Cowboys Tercero y largo Para Lomas Verdes Tercera oportunidad El pase va a ser Incompleto Pero bueno Ahí va a haber Un castigo Por interferencia De pase Primera oportunidad 10 por avanzar Ahora busca Suelta al centro Es completo Aguanta contactos Aguanta el castigo Y hay Primero y 10 Por acá Cowboys Quemando Un tiempo fuera Antes De irnos Del descanso Primera oportunidad 10 por avanzar Tiempo Tiempo Adentro Cowboys Con primero y 10 Y largo Pase completo Ahí Bueno El envío Ganancia De dos yardas Para Cowboys Preparados para Segunda oportunidad Y Va a buscar Va a buscar Va a buscar Suelta al centro Es Interceptado Y viene la evolución De Búhos Regresan los receptores Y son los que consiguen El tecleo Para el Politécnico Nacional Y con esta jugada Terminamos el primer Medio del encuentro Marcador Play Pro Hasta el momento 7 para Búhos 0 para Cowboys En este inicio De la temporada 2022 Juvenil de Otoño En UNEPA Bien todo listo Para reanudar El encuentro En el tercer cuarto Nos encontramos Aquí en el casco De Santo Tomás Con el inicio De la temporada De Juvenil de Otoño 2022 Con el marcador Play Pro 7 para Búhos 0 para Cowboys Inicia la devolución El equipo De Lomas Verdes Sale a la 20 Hasta la 25 Hace un corte Se está escapando Falta un hombre El patriador Es el que tiene que llegar A sacar Al regresador Que pone la bola Del otro lado En la yarda 48 Todo listo Para reanudar El encuentro Después de la lesión Cowboys En primera oportunidad Yarda 45 Salen con carrera Por el lado Derecho Buena la reacción En este segundo Media para Cowboys En tan solo La jugada De equipos especiales Y esta primera oportunidad Ya devoraron Más de 50 yardas En este inicio Del tercer cuarto En la oportunidad Más de 50 yardas En la oportunidad 10 por avanzar Bueno La carrera Por parte de Cowboys Segunda oportunidad Y van a ser 5 más Y van a ser 5 más Por avanzar Segunda oportunidad Coreabac busca Por el lado izquierdo Y bueno El avance Aguanta los contactos Y vamos a ver Si le alcanzó Para primero y 10 Porque volaron Una serie de pañuelos En el desarrollo De esta carrera Va a ser en contra De Cowboys El castigo Vamos a repetir Segunda oportunidad Con perda Yardas Por el foul En contra De Cowboys Segunda oportunidad Y largo Corabac busca Suelta el pase Es completo Y va a ser Un envío De primero Y 10 Para Cowboys Primero y gol En la yarda 10 Para Cowboys Amenaza Con empatar El encuentro En este inicio Del tercer cuarto Ahí va la carrera Por parte del coreback Ahí Encontró el hueco Pero parece Que la bola La La perdió El corredor Y la recuperó La defensiva De Búhos Bueno Regresa Búhos Un gran inicio En esta Segunda mitad En el casco De Santo Tomás Tiene Búhos Buscando Un pase largo Interceptado Por parte De Cowboys Y La hormiga Tecleadora Le sale Al defensivo De Cowboys Y nuevamente Cowboys En zona roja En zona roja Tras grandes jugadas De equipos especiales Defensivas Está muy intenso Este inicio Del tercer cuarto Ahí va la primera oportunidad Para Cowboys Es por tierra El avance Segunda oportunidad Cora Va a buscar el pase Al centro Completo Y por la distancia Es primero y gol Nuevamente Para Cowboys Una serie de confusiones Se pide tiempo Fuera corto Pero piensan que es largo Así que ya se acomodan Ofensivos y defensivos En esta Carrera de Cowboys Se queda cerca De las diagonales En la yarda Cuatro Colocado Lo voy Para Cowboys Segunda y gol A una yarda De la anotación Cora Va a buscar Y se acerca La oficial Ya lo marcaron Es buena La anotación A punto De empatar El encuentro Cowboys En este tercer cuarto El encuentro Van por dos puntos Rolado al lado derecho Se mete el coreback Consigue dos puntos más Cowboys En este tercer cuarto Le dan la vuelta Al marcador Uos Siete Ocho Cowboys En este Segundo medio Del encuentro Listo Cowboys Para Reanudar El encuentro El encuentro Venga Venga defensa Venga Acostado Primera oportunidad Diez por avanzar Ahora vas Y tenemos Segunda oportunidad Y largo Por avanzar Para Bugot ¡Venga! 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 El pase es completo ¡Venga! 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 Primera oportunidad, 10 por avanzar La primera oportunidad, 10 por avanzar Ahora va a ir al aire, ¿no? Se le metió a la defensiva Y se echa para atrás al corredor Será segunda y larga para Mugos Segunda y mismo 10 por avanzar Por tierra intenta Mugos Y en la carrera no hay mucha ganancia Tercera y larga todavía para el equipo del Politécnico Nacional Tercera oportunidad El pase es completo Y con el máximo avance tendría que ser primero y 10 ¡Adiós! 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 ¡Olé olé olé olé! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Olé olé olé olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 completo, segunda y quince por avanzar, son dieciséis yardas lo que busca Cowboys en segunda oportunidad, tiene tiempo para elevar, suelta el escape al lado derecho, sigue los bloqueos, se encuentra el hueco al centro, sigue de pie, moviendo las piernas, recupera y gana esas dieciséis yardas, dos más, dieciocho totales en este envío de Cowboys, primera oportunidad, diez por avanzar, balón en la yarda, veinticinco, del campo que defiende Búhoz, pasa el lado derecho completo, moviendo las piernas, intenta seguir avanzando, pero la defensiva de Búhoz, ya le pone un alto, pero el daño está hecho, cuatro yardas de ganancia para Cowboys, segunda oportunidad, por el lado derecho, aguanta, consiguió ganar yardas por tierra el equipo de Cowboys, poco a poquito también está consiguiendo bajarle tiempo al reloj de juego en este cuarto cuarto. tercera oportunidad, dale por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, número siete, sigue un bloqueo más, ya lo alcanzó el safety, allá aguantó el bloqueo, se deshizo del ofensivo, y capturó el corredor, pero lo detuvo justo en la yarda cinco del terreno que defiende Búhoz. Primero y gol, en la yarda cuatro, tiempo fuera, solicitado por Búhoz, listos para la primera y gol, los boys tocando la puerta, ahí va a buscar al aire, suelta el pase completo, se metió a los diagonales, cinco yardas los separaban, la consiguen vía aérea, y ahora el marcador play pro en el cuarto cuarto, catorce para Cowboys, siete para Búhoz, jornada uno de la temporada, dos mil veintidós, juvenil de otoño, conferencia metropolitana, van por el extra, ahí está la patada, va a ser, bueno el extra, así que ya son quince puntos para Cowboys, siete para Búhoz, cuarto cuarto del encuentro. En esta primera oportunidad, Búhoz decide ir por tierra, hay ganancia de dos yardas para el ataque terrestre de Búhoz. Segunda oportunidad, ocho por avanzar, allá va Búhoz va a ir al aire, suelta el pase, tiene al hombre, es completo, vamos a ver si cruzó la línea de primero y diez. Primera oportunidad, diez por avanzar, ahora va vieja al corredor, va por el centro, gana un par de yardas, segunda y largo todavía para Búhoz. Segunda oportunidad, nueve por avanzar, el pase es completo, pero hasta ahí va a ir al y llegó solamente con la recepción y hay un pañuelo. ahora va a correr al lado derecho va a soltar el pase es incompleto del lado derecho tercera oportunidad pase al lado derecho completo ahí está cuarta oportunidad patada de despeje bastante alta pero un tanto corta no hay devolución buena presión pero Cowboys tiene un turno más al ofensivo en este cuarto cuarto primero y diez para Cowboys busca por fuera al lado derecho pero fueron por él no encontró un receptor se tuvo que comer la bola y perder un par de yardas en esta jugada aérea que intentaba Cowboys segunda oportunidad van a ser 21 yardas por avanzar tras esta captura de la ofensiva de Búhos largo yardaje el que busca el equipo de Cowboys voló el pañuelo justo cuando soltaron el envío es en contra de Cowboys el castigo vamos a ver de qué se trató el foul hay un sujetando en contra de Cowboys coreback busca receptor suelta al lado izquierdo completo inicia la carrera alrededor del receptor una serie de cortes sigue de pie y se va a acercar al primer diez le van a faltar unas cuatro yardas para conseguirlo tercera oportunidad coreback por el número tres por el centro del campo buscando sus cuatro yardas de primero y diez pero le botan el balón lo recupera Búhos y el equipo de casa los del Politécnico Nacional tiene la ofensiva en su yarda 41 a parar otra vez primera oportunidad diez por avanzar es pase completo los búhos se están despertando en este recta final del cuarto cuarto busca busca no encuentra sale rolado va a tener que buscar la ganancia en yardas y evita el contacto para el reloj de juego gana yardas hay pañuelo certera oportunidad para Búhos dos yardas por avanzar van a ir por tierra se entregan al centro del campo empujó la ofensiva empujó la defensiva gana la defensiva se queda todavía a dos yardas Búhos del primero y diez cuarta oportunidad se la juega Búhos va por dejas dos yardas lado derecho en la carrera vamos a ver donde cayó parece que tiene la distancia así es primera oportunidad y diez por avanzar para Búhos allá va la carrera número cuatro una serie de cortes aguanta contactos consigue siete yardas de ganancia y Búhos se acerca a la posibilidad del empate restan dos minutos el pase es completo dice el oficial dice el oficial que no se le cae el balón queda incompleto el envío y entra tercera oportunidad para Búhos tercera oportunidad y hay tiempo fuera por parte de Cowboys el pase es completo y estos están para Búhos están en la antesala del empate los del Politécnico Nacional vamos vamos por la conversión vamos por el empate Búhos busca receptor persigue en el core que el envío es incompleto mantiene la ventaja acá el marcador en el cuarto cuarto faltando un minuto 15 para Cowboys 13 para Búhos aquí viene el pata de salida viene la devolución por parte de Cowboys y la ofensiva de la más verde se inicia el ataque en la yarda 49 con primero y 10 primera oportunidad 10 por avanzar la carrera por parte del número 3 consiguiendo primero y 10 y dejando sin esperanza a Búhos de intentar darle la vuelta al marcador primera oportunidad 10 por avanzar es cuanto largo una carrera parece reversible pero ahí en la entrega sacuden al corredor aguanta el contacto gana una yarda y sigue corriendo el reloj de juego y se acabó el tiempo Cowboys se lleva la victoria en el inicio de la temporada con un marcador final de 13 puntos para Búhos 15 para Cowboys en esta semana inaugural de la juvenil de otoño conferencia metropolitana ONEFA 2022 abiertos ocho firefighters oi walls don ocho ¡Aquí! 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 ¡Si te 140 va a... sabe mi papá! ¡Ala vivo, a la bajo, a la vivo os va! ¡Familia, familia, rara! ¡Cero, cero, es smoking! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero!